Para Nelson Torres Roldán, un niño de Castilla la Nueva, la oportunidad brindada por la gobernación del META cambiará la vida de él y su familia, pues de ahora en adelante contarán con una vivienda gracias a la administración departamental. Estoy muy contento porque ahora ya no tenemos que pagar arriendo y vamos a estar muy felices. Como Nelson, un total de 86 familias recibieron con felicidad y gratitud, de manos de la gobernadora Marcela Amaya, las llaves de sus nuevas casas. De los proyectos La Pradera en el Casco Urbano y San Lorenzo en Zona Rural. El gobierno de las oportunidades les ha generado esta bendición que es tener casa propia. Nos vamos satisfechos de ese trabajo realizado con la Secretaría de Vivienda del Departamento del META. Porque ya no le puede dejar algo a nuestros hijos. Pues muy contento de tener una vivienda y ya regalada pues mejor todavía. Son más de 10 mil millones de pesos destinados a la construcción total de 360 soluciones habitacionales otorgadas en este municipio por el Gobierno de las Oportunidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!